hola a todos y bienvenidos a mi canal en este vídeo voy a hacer un sorteo de 3 de 20 los requisitos que hay que cumplir para poder participar en el sorteo son el primero es estar suscrito al canal el segundo es dar like al vídeo el tercero comentar participó los tres ganadores los diré el próximo sábado adiós y hasta el próximo vídeo